André Ina Fiaio, ex de Freddy Warin, levanta sospechas con su visita a China. La historia entre André Ina, Freddy Warin y Sara Uribe, continúa dando de qué hablar. Y, en esta ocasión, sería la ex esposa del futbolista quien cuestionaría por sus fotografías. A juzgar por la ubicación de sus imágenes de Instagram, la modelo se encontraría en China y esta situación ha dado pie a todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le envían mensajes sobre lo sucedido años atrás entre estas celebridades. Gratitud por todo lo que soy, tengo, amo, sueño y realizo. Así comienza esta nueva vuelta al sol, materializando mis sueños, mis proyectos, confesó Fiaio en una de sus instantáneas en la misma red social y en donde se revelaría que la mujer se encuentra en el país asiático con propósitos laborales. Sin embargo, muchos de los usuarios comentaron que la visita de la bella empresaria estaría relacionada con un acercamiento a Freddy Warin, pues el centrocampista se encuentra en el equipo Sangai Senua desde el 2016. Aunque esta información no ha sido confirmada, sí se generaron todo tipo de especulaciones y rumores. Aunque modelo y deportistas se encuentran en China se desconoce si habría una reunión entre estas figuras públicas. Punto por su parte, Andreina publicó una fotografía en la que se le veía junto a su hermano, Leonardo Fiaio, disfrutando del país asiático y en especial de uno de los lugares emblemáticos como lo es la Torre Guangzhou. Hace unas semanas, la modelo publicó una foto en la que se veía un anillo, indicando que la atractiva mujer tendría un nuevo amor y, rápidamente, sus redes se llenaron de cuestionamientos sobre quién sería el afortunado hombre. ¡Suscríbete al canal!